Hola, soy Marco Ayuso y en este video vamos a platicar de qué puedes hacer cuando sabes lo que te apasiona, pero todavía no tienes mucha experiencia y ya quieres empezar. Hace unos días llegó una pregunta de Lisette. Si aún no cuento con muchísima experiencia en mi pasión, llevo seis meses practicándola y siento que me falta muchísimo por seguir aprendiendo. ¿Me recomiendas estudiar más antes de lanzarme, abrir un blog y escribir del tema? La respuesta en realidad es no. Todos cuando empezamos en algo que nos apasiona, y especialmente en este proceso de tratar de convertir una pasión en un negocio, podemos llegar a sentir que no estamos lo suficientemente preparados o en un nivel adecuado para poder hablar del tema, enseñar a los demás e incluso monetizarlo. Y la verdad es que esto no es cierto, lo voy a explicar con una gráfica. Imagina que esta línea es la línea del conocimiento de tu tema, de tu pasión. El punto más alto, vamos a ponerle el 10, este es el punto más alto de conocimientos que puedes llegar a tener. De hecho, me cuesta trabajo pensar que alguien en cualquier disciplina pueda llegar hasta ese punto. El punto más bajo de la escala, vamos a ponerle que es el 0, es cuando simplemente no tienes idea del tema, de eso que te gusta, sabes que te gusta, que te apasiona, pero tus conocimientos son muy bajos. Ahora, ¿qué sucede? Muchos de nosotros, tal vez cuando empezamos en este proceso de aprender de lo que nos apasiona y de querer hablar al respecto y de monetizarlo, vamos a decir que estamos tal vez en un nivel 5 o incluso más abajo, en un nivel 3 de conocimientos al respecto de nuestro tema. ¿Qué sucede con esto? Cuando estamos aquí podemos sentirnos inadecuados y no sentir que tenemos los conocimientos suficientes. Pero lo cierto es que aún estando en un 5 o en un 3 en esta escala, estás en todo el derecho y tienes toda la capacidad de enseñarle a personas que están en el 2 o en el 1 o incluso en el 0 de esta escala. Por eso mi respuesta de si debes empezar un blog, de empezar a hablar del tema y de tratar de monetizarlo, no sé si inmediatamente, pero eventualmente, en este momento, la respuesta es sí, lo tienes que hacer por eso. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú estás en el nivel 3 y puedes hablar del tema, puedes enseñar, puedes aportar valor a personas que están en el 2 o en el 1, lo que está sucediendo con eso es que conforme tú enseñas, empiezas a subir también en esta escala. Recuerda, ten presente que la mejor forma de aprender es enseñando a los demás. Entonces, incluso este proceso en el que tú tienes un blog y hablas de lo que te apasiona, es importantísimo para tú ir creciendo en esta escala. Y cuando tú estás en el 3 y enseñas a personas del 2 o el 1, de repente ya vas a estar en el 4, leyendo, aprendiendo y enseñando. Y cuando estés en el 4, ahora vas a poder enseñar a personas que están en el nivel 3, 2, 1 o 0. Y al momento que hagas eso, entonces vas a subir al nivel 5. Y cuando estés en el nivel 5, vas a poder enseñar a personas que están en el 4, en el 3, en el 2, en el 1 o en el 0. Y así con el tiempo, con el estudio y con el ir enseñando a los demás, vas a ir creciendo y vas a ir subiendo en esta escala. Ahora, no estoy diciendo que si estás en el punto 1, 2 o 3 o incluso el 5, te autonombres un o una experta en tu tema. Eso no es justo, no es lo correcto e incluso yo creo que difícilmente podemos llegar a ser 100% totalmente expertos en algo. Pero sí puedes decir que lo que te apasiona lo conoces, lo sabes hasta un cierto nivel y tienes la capacidad de ir enseñando a personas que están por debajo de ti en cuanto a conocimientos de esto. Ahora sí, es cierto, siempre va a haber gente por encima de ti que tiene más conocimientos, que tiene más experiencia. No pretendo que vayas y les enseñes algo a ellos, pero al final de cuentas, al monetizar tu pasión, el chiste es que agregues valor. Y el valor lo vas a poder agregar a personas que estén debajo de ti en esta escala y eso lo puedes hacer desde ya. Entonces, para resumir, ¿debes de empezar un blog? Sí. No importa en qué punto de la escala estés, empiézalo cuanto antes. Siempre va a haber alguien a quien puedas aportar valor y recuerda que mientras tú aportas valor y enseñas a los demás, vas creciendo en esta escala. Te pido que si encontraste este video valioso, si te dejé mucho, te pido que por favor le pongas me gusta, que me ayudes a compartirlo. Te agradezco el haberme dado o regalado un poco de tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio.